Estoy valiente, que no tenga lo que siente. Es verdad lo que me estás diciendo. Sí, es verdad. Es momento de hablar, Ángela. Yo soy un hombre que va de frente. Es hora de que Luis sepa la verdad. No, 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 por favor, no. Te lo ruego, no le digas nada. Él es muy violento y por mi hija. ¿Qué hacen aquí? Estábamos camino a la escuela de Violeta, pero me contó que tú piensas regresar a la casa de los Arroyo. Y regresamos porque quiero saber si eso es cierto. ¿Es cierto, Ángela? Señora Arroyo, ¿usted piensa llevarse a su casa a mi mujer para que la maten? Mira, te voy a advertir. Ya, mira. Déjenme solas con él, por favor. Por favor, llévate a Violetito un ratito, ¿sí? Gracias. Vamos, princesa. Señora Arroyo, ¿puedo venir un momento? Sí, doctora. Voy a renunciarle a Fernanda, Luis. Voy a volver a ser la guardaespaldas de Génesis. No. Tu lugar está en la casa de Fernanda, con tu hija y conmigo. Te pido que me entiendas, por favor. La niña, Génesis, está pasando por un momento muy delicado y yo no la voy a dejar sola. Y Violetita va a venir conmigo. ¿Y yo? ¿Y yo? Yo no voy a permitir perderte, Ángela. Me conoces muy bien. Tú eres mía. Eres mía. Y si alguien se interpone entre los dos, yo soy capaz de matar, Puti. Lo sabes, ¿verdad? ¿Peralta? Peralta, mi amor. Mi amor. Fernanda, quiero hablar contigo. Es con referencia al accidente de Génesis Arroyo. Adelante. Vino la señora Perla. Necesito que me escuches. Ofilia. Tú sabes cuándo estás de más. No me obligues a echarte. Si te quieres disculpar, yo puedo entender que la tentación... No, 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 no me quiero disculpar. Bernardo, yo realmente no te entiendo. Parece que te diera gusto el... El... El humillarme. El hacerme sentir muy, muy mal. ¿Será que no quieres entender cómo son las cosas? Bueno. ¿Cómo son las cosas, Bernardo? Me gustan las mujeres jóvenes. ¿Como esa chiquita? ¿Cómo tu hija? Esa chiquita, como tú la llamas, es una diversión del momento mientras espero. ¿Mientras esperas? ¿Qué? Que tu hija regrese a esta casa. Mi hija jamás va a volver a ser la guardaespaldas de Willy. Te lo prometo. Ah, pero es que yo no quiero que vuelva como una empleada. Yo quiero que vuelva como mi... Amante, novia o mujer. Ay, te estás volviendo loco. Me conoces. Sabes que siempre obtengo lo que me propongo. Y desde el primer día que vi a tu hija, me di cuenta que es la clase de mujer que necesito. No voy a parar hasta tenerla en mi cama. Entregada a mí. Rogándome que le haga el amor. Estás vieja. Histérica. Y no soportas que tu hija me guste mucho más que tú. Samantha jamás estará contigo. Jamás. ¿Por qué? ¿Por qué soy mayor que ella? ¡No! ¡No, Bernardo! Porque eres el abuelo del hijo que Samantha tuvo con tu hijo, Willy. Por eso. Qué bueno que ya se te pasó el ataque de pánico. Y tu amiga salió muy cobarde. Tenemos que hablar. ¿Eugenia? No. Después te explico por qué esa mujer vino conmigo. Pero lo que yo quiero saber es quién es la persona que tú vienes a buscar. Eso ya no importa. Me acabo de cruzar con Luis. Se llevó a Violeta, apenas me dirigió a la palabra. ¿Se lo contaste? No. Tomé una decisión. ¿Me vuelves a tratar de usted? Es ridículo. No, no es ridículo. Es lo que tiene que ser. Vuelvo única y exclusivamente como guardaespaldas de Génesis. Y cuando ella se recupere, porque yo sé, bendito Dios, que se va a recuperar... Me caso con Luis y me voy de su vida definitivamente.